Es tiempo de paz y esperanza, que la estrella de la voluntad sea la corona de aquellos que luchan como un león por un mundo pacífico. Deseamos que nuestro país, desde el norte hasta el Paseo Montejo, mantenga actitud de victoria, sigamos siendo un modelo muy especial. Todo con medida. Gracias.